Bueno, antes de iniciar con el video de hackeo blanco, antes de mandarse a unas 15 personas que ya sabrán cuál, bueno, hace 10, los otros 5 ya se los tengo que mandar el video pasado, pero se los puedo remandar. Y el visual de hoy que tenemos es que el día 13 de diciembre voy a estar programando un mini estreno de recopilaciones de espantillas de petillas de 41 personas, o sea, 40, que ya no, no vuelvo a creer, ya, pero ya, eso es todo lo que me hicimos, bueno, y no la palabra para vos. Y vamos a avanzar, si ya sabroso son, Papsayani, Auspin, Yaslin, lo digo, Ana Paula, eso ya se los mandé, y los nevos, prepárense los nevecitos, y son, Bruno, Leimundo, María Luna, Luven, Arril, Sofía, Iván, Santiago, Camilé, Soshi, y Camila, bueno, hay más, pero, no se los quiero mandar, bueno, ya, quién sabe, se los voy a mandar, pero ya, por supuesto que sí, a César, y, a, bueno, quién sabe, se los voy a mandar. Si ustedes quieren más saluditos, díganmelos, como siempre, en los comentarios, o en la transmisión hecha, que vos está programando, y de mañana, a las 7 de la noche, para que lo vean, y los coches, vamos. Es hora de noticias, canal 24 Hores, el canal más visto de la televisión de Paco. ¡Activamos nuestro modo de intentarlo! Estamos en Modo Kids Muy buenos días, inicia sus transmisiones, la señal nacional de TVN. Despertamos con energía. Minutos, Don Quijote de la Mancha Bion 3 Bion 3 es el multivitamínico enriquecido con probióticos, minerales y vitaminas más recomendado por los médicos en Chile. ¿Cómo están? Cálmate, cálmate. ¿Qué hace esta mujer aquí? Enciende. Quiero que escuches lo que sigue impadecerte. No me importa lo que le pase a Satan, pero me importa lo que le pase a Satan, él está atajado por destrozar a Satan. Yo también quiero hacer eso. ¡Se ve genial! En esta escuela la única tarea es pasarla bien. ¡Puesto! Escuela de Magia. Lunes a viernes, 5.30 de la tarde. En Discovery Kids Don Quijote de la Mancha ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!